En nuestro país también tenemos policías héroes. Un vecino grabó el momento en el que un agente de tránsito rescata a una mujer que se había quedado atrapada en una combi luego de que ésta se inundara en Huancayo. La pisa estaba completamente mojada. Vean ustedes la cantidad de agua que había allí producto de las intensas lluvias. Ante esta situación, el policía se dirigió al vehículo para ayudar a una de las pasajeras que se encontraba sentada en el asiento del copiloto. Una vez que la tuvo entre sus brazos, el agente caminó varios metros con el agua hasta las rodillas para llegar a una zona baja en donde ya no hubiese inundación y poner a esta mujer a buen recaudo.